¿Y no le exigiste que viniera? No, le dijo... No, le andas diciendo a la señora porque no sabía que la licencia está grande Lo que me dijo es que que ha pasado con gente grande que se confunde, que tiene dos alarmas y que a la hora que salen te quieren saltar que te pones terrible, nervioso